Pero él desde niño sintió su vocación a hacer sacerdote y se fue a estudiar para llegar a esta meta. Cuando él vivía aquí, él una noche estaba contemplando las estrellas cuando era niño y volteaba a este cerrito y le dice a su hermana mayor, Kika, ir ahí en la mesita está el cielo. Después, años más tarde, cuando ya él estaba en el seminario, siempre venía a sus vacaciones y les estudiaba el catecismo debajo de las sombras de los mezquites porque no había ni un salón ni un templo en donde reunirse los de la comunidad. Y él les dijo, vamos haciéndole una capillita a la morenita. Él ayudó pues en la construcción de este templo y él fue ordenado sacerdote cuando apenas tenía 22 años. Su ordenación sacerdotal fue el 23 de diciembre de 1922 y su primera misa el 5 de enero del año 1923. Para él fue un día de cielo, un día de gloria, pues llegara a esta meta que tanto anhelaba. Después, se deseó su ministerio sacerdotal solamente cinco años. En estos años lo mandaron a Sayula, a Tuzpan, a Yehualica, a Cucío y a Tequila Jalisco. Allá en Tequila Jalisco lo mataron por cesarote, por odio a la fe católica. Días antes de que lo mataran, celebrando una misa de primeras comuniones, y él les dijo a nuestro Señor, porque fue en el tiempo de la persecución, en el tiempo que tenían que andar escondiéndosele al gobierno porque lo mataron. Y él les dijo en una misa, niños, pídanle a niñitos Jesús que ya acaba este tiempo tan difícil y pídanle a Dios que si mi vida la quiere, yo se lo busco con gusto. Cuando él en sus manos tenía la voz que le dice a nuestro Señor, aceptarás mi sangre y podemos decir que sí fue aceptada. Tres días antes de que lo mataran, se despide de su hermano, el Padre Román, diciéndole, confiesame y dame la bendición, el día 23. El día 24 el Padre se la pasa acomodando todo de la parroquia. No alcanzó a terminar durante el día, continúa en las noches a las cuatro de la mañana del día 25. A las cuatro de la mañana dice, ya terminé, y le dice a Kika, su hermano, prepáramelo necesario porque quiero celebrar la Santa Misa. Ya se disponía para celebrar. Cuando se sintió cansado y dijo, me domine el sueño, voy a dormir un minuto para celebrar mejor. Se apuesta un minuto, pero en ese minuto bajan a buscarlo los soldados, llegan a aquel lugar, rodearon la casa. Al abrir la puerta, inmediatamente un soldado dijo, este es el que van a tener, y le dan los balazos. El Padre todavía se alcanza a levantar, pero de nuevo le dan otros balazos gritando, muera el culo. Y entonces sí, pues cayó agonizando. Su hermana lo toma en sus brazos y le dice, ánimo, valor, Padre Toribio, no te apures porque un momentito más estarás en el cielo. Después, la familia Plasencia pide el cuerpo del padre, lo velan y lo sepultan allá en el panteón de Tequila, Jalisco. En la tumba le pusieron un letrero que decía, el buen pastor da la vida por sus ovejas. 25 de febrero de 1928. Allá en el panteón duró 20 años, pero luego trasladaron sus restos. Primero los colocaron aquí, en este lugar, aquí duraron por el espacio de 60 y... De aquí 50 años y allá 14 en total fueron 64 años, los años que estuvieron en la caja de los huesos de San Cotorí. Pero como esta capillita, pues resultó muy pequeña para tantos peregrinos que lo visitan, bueno, está tranquilo. Pero los domingos, miles, miles de peregrinos. Entonces, por eso fue la necesidad de hacer un templo grande. Y pues lo hicieron aquí derecho a la izquierda y llevaron sus restos. Ya estaba el lugar vacío, pero los peregrinos siempre venían aquí también. Y qué bueno, porque eso fue lo que motivó a los padres para volver a traer algo de él. Porque venían aquí, pues se formaban mucho rato y llegaban y pues no encontraban nada ahí. Y pues ahora ya es un hueso de San Cotoribio que hace pues poquito, un mes apenas, ¿verdad? Que está de nuevo aquí esta reliquia de primer grado. Porque hay reliquias en los santos de tres grados. La primera, de primer grado, es algo de su cuerpo. Es de primer grado la reliquia porque este es... La segunda, de segundo grado, es algo que él usó. Por ejemplo, la ropa que tenemos aquí, pues es una reliquia. Si hay algo en la reliquia, se me dijo eso, se toca alguna tela y se les reparten aquí un pedacito. Eso es una reliquia también, ¿verdad? Por ejemplo, ese día que... Ese día que sacaron los restos, gracias a Dios que a mí el doctor que vino también, yo le dije, ay, yo quise un de este guante. Dice, le voy a regalar. Yo me voy a quedar con uno como reliquia y le voy a regalar un de este. Y el señor obispo pues también se puso sus guantes y él le dijo al diácono, guardame mis guantes porque son reliquia. O sea, que es tocar en el hueso, en el hueso de San Potorio. Pues el Padre Toribio pues ya está en el cielo. Su intercesión está aquí en el templo de allá, en la Sagrada Familia. Y por donde quiera que lo invocan porque cada día vienen muchas personas a pedir las gracias por algún favor. De hecho, lo ha nombrado Patrón de los Migrantes porque hay personas que ya se les ha parecido. Por allá lo ven y cuando le quieren pagar dicen, no, no es nada, nomás anda a visitarme. Yo allá vivo en Santana de Guadalupe, que así se llama, y soy Toribio Romo. Ahí vienen buscándolo pero nunca se imaginan quién es. Llegan al altar aquí a visitar y pues lo reconocen en el altar. Entonces, pues sin duda que nuestro señor le concede pues lo que le pide. Y claro, sobre todo aquello que conviene a nuestra salvación, si no, pues no nos va a conceder todo lo que le pedimos. Bueno, pues este Santo Toribio es, como les digo, un gran intercesor y un gran santo que lo quiere muchísima gente. Todos dicen, y un montón de los conocen y que acá hay más una estampita y que acá nos preguntaron del Padre Toribio. Y que allá, pues es que se va comiendo la voz y la mayoría desean este ratito que ustedes tienen aquí, lo desean. Muchos no pueden venir ya, quisiera ir allá, pero pues cómo y así. Entonces, pues vamos pues a darle gracias a Dios que nos concede estar aquí también. Pero vamos a pedir por todas aquellas personas que son devotos de Santo Toribio, pero que nunca han tenido la oportunidad de visitar. Por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, porque a veces sí dicen, ay, pues tú que estás ahí con Santo Toribio, pide por esta necesidad, por esta otra. Y pues ustedes también quizá cuando iban a venir les dijeron, ay, ya rezas por mí. Y a veces no les dijeron, a lo mejor no, pero bueno, vamos a pedir por todas aquellas personas que queremos nosotros, que tienen alguna necesidad. Santo Toribio, ruega por nosotros. Santos mártires mexicanos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres contra las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios y Padre nuestro que concediste a Santo Toribio, en su vida y en su martirio, a buscar ardientemente tu mayor gloria y la salvación de los hombres. Concedenos ejemplos suyos, servirte y glorificarte, cumpliendo nuestras obligaciones diarias con fidelidad y alegría, ayudando eficazmente a nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor, Santo Toribio Romo, Santo Mátedro mexicano, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan buenas partes y un feliz regreso. Amén. Amén.